Nos aventuramos en esta ocasión hacia el departamento de Alto Paraná Para conocer uno de los lugares más visitados por los turistas en temporada de vacaciones La ciudad de Hernandarias Tomamos camino por la ruta 2 y nuestra primera parada antes de llegar Fue para recargar energías en la tradicional chipería Mariana ¿Cómo te llamas? Leticia ¿Qué chiper es esto? ¿Chiper tradicional? La chiper tradicional de 3 mil ¿Cómo te llamas? ¿Yapones de precio? ¿Yapones de precio? ¿Cómo te llamas? 5 5 15 mil 15 mil ¿Cómo te llamas? La chica está con aquí De las orejas ¿Qué chico de sende? Ella pues es... 2 mil ¿Ah? 2 mil guaraní, 5 chicas Bueno Porque ella tuvo una situación Pero un secreto no es nosotras Nosotras nos acabamos Le cuenta lo de magia No, nosotros nomás, nomás Ya mañana va a imaginar Distraída nomás Es prepararse Es prepararse Ya es preparar Si no le hace plata Magda El Guarumina 10 mil ¿Pues es que? Para el NUV 5 Guap 5 chicas 5 por 15 mil Ah, sí Muchas gracias Un beso Gracias Me ha sido rico Calentito además Pero aparte de comprar Quisimos conocer más Sobre la historia de la chipería Y quién la lleva adelante Para ella p认en María Ana La charla El foco El trabajo Con cinco años No pasa Eso hookui Quieres Antes O damals ¿Con viernes? Si El foco Leo Que se Exilió Pues ục La charla Él Pero Sobre todo Yo Con projects Ok awe 터� certified porque es peligroso y cruzar la ruta, entonces a otro lado y otro sucursal, entonces el pebé que tomó más a la gente, o el interior y el lado, el pebé que no cruzó la ruta porque es peligroso y dice, ¿ah, pero no iba? ¿o inventé? Ya está ya probado, llegué a un modelo, ese aprecio para la vida. ¿Cuál es el tipo tradicional? Tradicional. A ver, voy a probar. Es tanto apagada por que me ja la… Con queso, es pedazano más. Mira lo que es. Barriguita llena y avión completo, seguimos con nuestro camino Y por fin, llegamos a nuestro alojamiento, La Guayaba Lodge Bienvenida a La Guayaba Hola, ¿qué tal? Esta es la habitación que tenemos para usted Cuenta con una cama matrimonial, una pequeña área de cocina y el baño Cada habitación en La Guayaba es única Además de la chuchi, cuentan con habitaciones como la cueva y el cubo Sí, como lo ven, justo en medio del agua, una habitación flotante Cae el atardecer y nos ponemos a admirar la belleza de los colores cálidos del cielo La paz y la tranquilidad que nos ofrece este lugar Salimos a explorar la movida nocturna y por supuesto Paramos en uno de los bares más icónicos de Ciudad del Este Capitán Vaz Una excelente escena para ponernos a tono A la noche del Este Pero no solo eso, no se puede pasar sin probar el trago característico de Capitán Aunque no tuvimos tanto coraje de hacerlo, así que nos dedicamos a mirar a los valientes Antes de nuestra partida disfrutamos del riquísimo desayuno que incluye el precio del alojamiento en La Guayaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!